Vamos a darle, vamos a darle con todo. El día de hoy, pues, pasaron dos cosas principalmente. Ya sabemos que el presidente Andrés Manuel, en el transcurso de esta semana, pues, se manifestó en contra de la publicidad que vienen haciendo, pues, una gran publicidad que vienen haciendo por parte de los simpatizantes de alguna de las corcholatas o aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel. Y el presidente, pues, manifestó que, pues, no. O sea, que esto no estaba bien, porque entonces estaba cometiendo lo que en su momento hemos nosotros criticado, a lo cual aplaudimos abiertamente al presidente Andrés Manuel, como siempre muy atinados sus comentarios, porque nosotros también ya habíamos hecho esa queja de que no estaba bien, que se veían publicidad de, pues, en estos grandes espectaculares o atiborraban las calles de las bardas y ese tipo de cosas que realmente a los mexicanos, pues, no nos encanta. Es algo de lo cual hemos venido, pues, criticando por mucho tiempo y que algo muy claro es que el presidente Andrés Manuel nunca tuvo la necesidad de llegar y hacer ese tipo de cosas de la publicidad y todo porque no hay mejor publicidad que tu trabajo, no hay mejor publicidad que el contacto directo con la gente. Y Andrés Manuel, pues, no empezó haciendo estos eventos masivos, no empezó con publicidad en la calle o las bardas, porque uno le daba el presupuesto, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, y otra es que, pues, poca gente todavía no sabía que era la cuarta transformación y él convenció y él mismo dijo que él convencía a la gente en alguno de sus travesías, pues, subiéndose a los camiones y, pues, indicando cuál era la cuarta transformación y lo que se necesitaba para este país. Y eso lo hizo por años, no fue una cosa de un momento, evidentemente. Entonces, algo de lo que también nosotros hemos manifestado que estamos muy en contra, pues, es precisamente esta parte de la publicidad, a lo que, a este llamado que hizo el presidente Andrés Manuel, que lo hizo de manera muy respetuosa, pero que no deja de ser el líder moral del partido, del movimiento, a este llamado se suma Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y también hay que decir que ya había habido quejas, pues, sí, había habido unas quejas abiertas por parte de dos aspirantes, y estas quejas las hicieron manifiestas directamente a Mario Delgado, entonces se tuvo que tomar cartas en el asunto y sale Mario Delgado a exhortar a los aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, que quiten esa publicidad. ¿Quiénes fueron los que se quejaron de esto? ¿Y qué es muy legítimo? O sea, hay que decirlo, es muy legítimo, porque precisamente, ya saben que aquí las cosas como son, no vamos a gastar en uno u otro, pero las cosas como es una realidad. ¿Quiénes fueron los que se quejaron de esta situación de los espectaculares? Pues, fue precisamente Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, y tienen mucha razón, son los únicos que no tienen publicidad, pues, en las carreteras, o no tienen publicidad. En verdad, yo, de manera personal, jamás he visto una publicidad de Noroña. De Ricardo sí he visto, sí he visto de Ricardo Monreal, pero no publicidad en espectaculares, sino bardas. Yo sí he visto bardas pintadas. Tengo también que decir que son las menos, o sea, por cada, no sé, diez que me encuentro de Claudia, o de Adán, o de Marcelo, me encuentro una de Ricardo, y cero de Noroña. Eso sí lo tengo que decir con mucha claridad. Evidentemente, pues, se manifiestan y lo platican con, lo hacen de manera abierta, lo he dicho, lo dijeron públicamente. Gerardo Fernández Noroña lo dice públicamente en sus videocharlas de todas las noches. De hecho, él lo hace como una queja. Y Ricardo Monreal también lo hace, en una conferencia de prensa, y por ahí en otros dos videos, en donde él manifiesta, pues, que está en contra de este, pues, de ese tipo de publicidad, porque entonces habla de un dispendio, habla también de un no un piso parejo, porque no es lo mismo, pues, personas o aspirantes que tienen bardas, que tienen publicidad, y los otros que no tienen, o por una u otra razón no pueden hacerlo. Entonces hay una queja aquí, muy, muy fuerte. Y a esta queja, pues, toma cartas en el asunto Mario Delgado, y exhorta, hace un exhorto a los aspirantes, pues, les manda una carta. El día de hoy les manda una carta, y vamos a ver la carta. Esto fue lo que publicó el día de hoy Mario Delgado, y pone, pues, vamos a leer qué dice en su tuit, de manera fraternal, hacemos llegar esta carta a las y los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Encontrarán algunas reflexiones que considero fundamentales en una solicitud de buena fe que nos fortalecerá hacia el futuro. Y bueno, hay un poco más, pero eso estaba más abajo, ya no pudimos ver, pero principalmente eso es lo que dicen. ¿Qué tenemos en la carta? Y ahorita si nos pueden poner la carta. Esta es la carta. Son dos hojas. Son dos hojas en las cuales Mario Delgado firma, se la manda cada uno de los aspirantes, y fundamentalmente son tres puntos para, vamos a leer nada más una primera parte, y de ahí nos vamos a desglosar a los dos, tres primeros puntos. Pone, estamos en la cuarta semana de los recorridos por el país dentro de nuestro proceso de organización interna, para definir la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. ocasión que hago propicia para compartir con ustedes algunas reflexiones que considero sean fundamentales. Principalmente, entre estas reflexiones, para no leernos las dos hojas de esta carta, la primera es que se deslinden todos los aspirantes que tienen, que son prácticamente tres, que tienen este tipo de publicidad, tanto en las autopistas, como en las bardas, a que se deslinden política y económicamente, de que evidentemente ellos no son los que están pagando o financiando estos tipos de publicidad, porque entonces tendrían ellos que demostrar de dónde está saliendo ese dinero, evidentemente. Entonces, por eso les invita a que se deslinden. Y por otro lado, el otro segundo punto es que les invita a que le digan a sus simpatizantes que están pagando este tipo de bardas, de ese tipo de publicidad, pues que la retiren. Y eso nos parece a nosotros perfecto. O sea, eso es real. Por aquí me ponen un comentario, pues es que no hay que hacer lo mismo que la derecha. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo expusimos en TikTok y me parece que a algunos no les pareció. Yo, de hecho, eso lo comenté la primera semana que dijo el presidente Andrés Manuel. Andrés Manuel, nuestro presidente, dice las cosas primero como primer aviso de manera velada. Si no la entienden, ya la dice de manera directa. Y la primera semana el presidente lo dijo y hizo un video de eso. El presidente dijo tal cual. De manera velada dijo, pues es que no hay que confiarnos. No hay que confiarse y eso lo decimos para todos los políticos. Porque de repente, así lo dijo el presidente, de repente se acercan estos de mercadotecnia, de publicidad y nos dicen cómo comportarnos, cómo arreglarnos, cómo sonreír. Eso lo dijo el presidente la primera semana de los recorridos. Y cuando publiqué ese video, algunos se me fueron a la yugular con esto. Pero no. O sea, es real. Es real. El presidente mandó un mensaje a velado. Como no, pareciera que no lo captaron algunos, lo tuvo que decir ya de manera abierta en la mañanera esta semana. Cosa que a mí me parece perfecto que no se haga este tipo de publicidad porque no hay necesidad. No hay necesidad. Yo creo que el trabajo de cada uno de los perfiles habla por sí solo y pues qué bueno que tanto el presidente Andrés Manuel hace este llamado que él es el líder moral del movimiento. Ya es un llamado de manera muy respetuosa, pero con toda la razón. Y por supuesto, pues el presidente nacional de Morena, que aunque Noronha no es de Morena, pues está dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, igual también mencionar que Noronha no tiene ese tipo de publicidad, es el que menos tiene. Ahora sí que su marketing de Noronha es totalmente con cartulinas. Me parece que son momentos en donde se tiene que echar más la imaginación, como en el caso que está haciendo Noronha, al cual yo le aplaudo abiertamente, aunque ahorita me van a acusar de noroñista, porque es una buena estrategia de marketing, muy económica y sin llegar a estos dispendios, aunque sea por parte de simpatizantes, pero me parece que en lugar de ayudarles a sus candidatos, aspirantes a candidatos, pues les perjudica, como bien lo menciona el presidente, porque manda un mensaje erróneo, manda el mensaje erróneo a muchas de las personas, no nos gusta, no nos gusta ver las autopistas repletas de, tampoco nos gusta ver las bardas repletas de, no, no es agradable, entonces, a esto se suma el presidente nacional de Morena y exhorta, pues a los aspirantes a que ya retiren esa publicidad, ese es el segundo punto, y el tercero y otro, es lo más importante también, en cual hemos hecho nosotros un llamado reiterado en este programa y en mis otras redes sociales, que, pues la unidad es lo primero, y hace un llamado a que los aspirantes, pues le hablen a sus simpatizantes a que le bajen a la situación, que no haya esta guerra interna, estas descalificaciones, estas denostaciones por parte de un equipo hacia otro equipo, o de una simpatía hacia algún candidato y hacia otro, a lo cual también estamos totalmente de acuerdo, esa parte no la comentó el presidente porque evidentemente no la puede comentar en la mañana, pero Mario Delgado la lleva a la mesa y a mí eso me parece perfecto, perfecto que, que pues descalificaciones se lo dejamos a la derecha, para atacar la derecha es experta, nosotros no tendríamos por qué estamos metiendo a atacar a Claudia, a Marcelo, a Dan, a Noronha o a Ricardo, me parece que ese trabajo y esa labor es una labor específica de la oposición, no de la gente que está dentro del movimiento o de la gente que simpatiza con el movimiento, entonces, por eso desde aquí siempre hacemos un llamado de manera reiterativa, pues que hay que serenarse, yo sé que nuestro corazón puede estar con una o con otro, pero no hay necesidad de agredir, no hay necesidad de que ya porque alguien está con fulanita o con fulanito, ya es un traidor o ya está mal, no, yo lo dije en el video que subí el día de hoy y dije, pues es que antes de, y lo he dicho muchas ocasiones, antes de ser claudistas, marcelistas, adancistas, monrealistas, noroñistas, nosotros somos obradoristas y nos tenemos que comportar a la altura del movimiento que ha fundado un hombre de la envergadura de Andrés Manuel López Obrador, entonces no podemos ponernos a pelear y qué bueno que indica en este momento el dirigente nacional del partido pues que los mismos aspirantes hagan un llamado porque yo lo voy a hacer de manera muy honesta, no he visto que ningún aspirante le diga a sus simpatizantes que se relajen, yo creo que sería muy bueno que hicieran a una declaración pública en donde ellos dijeran, por ejemplo, que saliera clave de decir, tranquilícense, vamos por un buen camino, somos punteros, Marcelo exactamente lo mismo, somos punteros, vamos por un buen camino, serénense, y que quien quede vamos a apoyar y cerrar filas, creo que un mensaje de ese estilo por cualquiera de los aspirantes abonaría mucho a la unidad porque desafortunadamente me parece que a veces le dejamos todo el tema de la unidad al presidente y al partido mismo, de hecho algo de lo que comentó Mario Delgado en esta conferencia de prensa es precisamente que a veces los mismos aspirantes piensan que todo lo tiene que hacer el partido, pero el papel como aspirantes también tiene que ser el llamar a la unidad y creo que eso es algo de lo porque el llamar a la unidad no nada más es decir vamos en unidad, llamar a la unidad es hablarle a tus bases, a tus simpatizantes, decirles serénense, no estén atacando en redes sociales, no estén denostando, no estén haciendo este tipo porque lo he visto, no lo estén haciendo, no hay necesidad, yo lo he comentado, lo mejor que podemos hacer es decir a mí me gusta ella, a mí me gusta él, esas son las propuestas y yo lo apoyo por esto, 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 pero no es bueno que estemos atacándonos entre el mismo movimiento. Bueno, eso es parte del tema de la publicidad, del tema del presidente, el tema de la publicidad de las corcholatas tal cual, o de los aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no nos vamos a cegar, es algo que a veces creo que a muchos no les gusta que necesitamos ser críticos también dentro del movimiento y esto no está pues no está de más que se llame a la unidad para que el día 6 de septiembre sea quien quede mujer o hombre vayamos en una unidad sin que el movimiento y ya estén desgastadas estas simpatías, así que vamos a seguir, vamos a seguir apoyando aquí lo que nosotros nos respecta desde nuestras trincheras vamos a estar hablando y también vamos a ser críticos hoy subí un video de, bueno pues de los de la polémica que generó precisamente el plan Ángel de Marcelo Ebrard y que hubo una mezcla de dimes y diretes pero más que dimes y diretes de contestaciones entre Claudia y Marcelo que generó pues esta polémica que no es tampoco algo nuevo esto ya ha venido pasando y lo sacamos y lo vamos a seguir sacando y vamos a seguir incitando y hablando con las simpatías pues que nos serenemos por eso es bien importante que desde desde los aspirantes se serenen para que para que todo esté bien y para que las los simpatizantes de cada uno pues estén tranquilos si ellos están seguros que son las punteros pues entonces hay que serenarse como decía nuestro presidente y ánimo y Gracias.